Definitivamente Definitivamente El pueblo de Cali quiso que este lugar se llamara la plazoleta Jairo Varel En ella podrás encontrar los objetos de su vida y obra Te esperamos de 12 a 6 de la tarde Definitivamente Definitivamente Televidentes de Definitivamente Seguimos desde Mavi, Puerto Libre No puedo disimular la emoción, la satisfacción que tengo al presentarles hoy a Miriam Zúñiga Miriam en la celebración de salud de esa guía, ese faro que ha sido la Universidad del Valle 70 años Fue distinguida como profesora emérita A Miriam la abrazo, la quiero, la respeto, la admiro Y ha sido una linda oportunidad de encontrarla Miriam Gracias Es mucha casualidad porque yo le tengo miedo a las cámaras Y estoy aquí por tratarse de ti Muchas gracias por la entrevista Profesora, ¿por dónde comenzamos? Es que ahí es donde está el problema Usted ha hecho tanto trabajo Ha escrito Ha hecho tantas cosas Yo creo que como ya dijiste y comenzaste con la universidad Tocaría decir por qué me distinguieron con ese título Sí, listo, tranquila Yo pertenezco a un grupo del cual soy fundadora, cofundadora Porque fuimos varios los que fundamos el grupo Un grupo que se llama de investigación y trabajo en educación popular Que es un área académica muy buena y que muy pocas personas entienden Porque la universidad tiene áreas de desarrollo académico muy distinguidas Como física, matemáticas, historia, filosofía Pero la educación popular es demasiado popular como para que tuviera un estatus en la universidad Sin embargo, nosotros pensamos que era necesario abrir ese campo de estudio y de investigación Porque la educación popular tiene un compromiso ético y político con los sectores populares Entonces nosotros hemos trabajado ahí Llevamos 35 años en la universidad Hemos formado algunas promociones de educadores populares A nivel de pregrado, a nivel de maestría e inclusive a nivel de doctorado Y en términos de acción nosotros tenemos una red de educación popular En el distrito de Agua Blanca y también en la zona de Ladera ¡Qué maravilla! En esa red hemos constatado una cosa maravillosa para este programa Y es que las personas que más se preocupan por el bienestar comunitario son mujeres Ellas siempre están ahí impulsando trabajo comunitario para mejorar las condiciones de salud, de vivienda, etc. E inclusive para recibir gente desplazada por el conflicto que nosotros tenemos Entre esos grupos, por ejemplo, hay un grupo muy querido que probablemente les sugeriría a ustedes Alguna vez las entrevistaran Se llama El Chontaduro Son mujeres negras del Pacífico que en estos momentos están trabajando para resistir todas las formas de violencia y para superar la pobreza Este grupo, inclusive el año pasado, a través de un trabajo muy colectivo, publicó un libro con las historias de vida de estas mujeres También está el otro grupo que seguramente tú ahora vas a conocer a través de otra entrevista que es la Casa Cultural Tejiendo Sororidades Que es en Meléndez, no, se llama Jordán el Barrio Y que es también un grupo de mujeres que trabaja por el beneficio de la comunidad Eso es educación popular Trabajar por la gente, trabajar con la gente Y trabajar en pro de un futuro donde haya democracia, participación de la gente, etc. Profesora Miriam, perdón Bueno, una belleza de inclusión social Y un grupo ya con unos años probablemente importantes, 35 Pero profesora, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el trabajo? ¿Qué es la educación que reciben ellos? El trabajo es un trabajo en varios niveles En el nivel de educación formal, se trabaja con los muchachos y los maestros y maestras de las escuelas Con el propósito de que, no de que la escuela se acerque a la comunidad, sino al contrario Que la comunidad se acerque a la escuela y que la escuela haga lo que los padres de familia, lo que la comunidad siente que se debía hacer Tradicionalmente la escuela ha sido el espacio privado de los maestros donde ellos dicen lo que hay que hacer Y resulta que los alumnos tienen papás y son hijos de sus papás Es una educación vivencial Exactamente Esa en el campo de educación formal Y también en el campo de educación no formal Con gente que no está en las escuelas, pero que requiere capacitación Para establecer pequeñas empresas Para mercadear Para aprender cosas Que le sirvan a los otros como primeros auxilios Como parteras Como lo que sea Es un campo de educación Profesora Mi gracias Mi emoción Mi admiración Permítame Yo la abrazo Y le doy un beso Profesora Emérita De la Universidad del Valle Gracias Miriam Bueno, hasta luego Mujer Si te han crecido las ideas De ti van a decir cosas muy feas Que, que no eres buena Que, que si tal cosa Que cuando callas Te ves mucho más hermosa Mujer Espiga abierta Entre pañales Cadena De eslabones Ancestrales Ovario Fuerte Definitivamente Me llaman a Sofía Y no quiero más violencia Violencia Fuera Me llamo Ángela Y quiero vivir en una buena aventura Llena de paz Fuera Mi nombre es Yair Y quiero paz para todo el pasillo Violencia Fuera Mi nombre es Miguel No me gusta la violencia Fuera Que Dios proteja mi tierra Violencia Fuera Líderes del gobierno Ya no más Sin diferencia Fuera Definitivamente ¡Vamos a escuchar! Tusu…